Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Y hoy les vengo traiendo un nuevo video Y hoy en esta ocasión, chicos, les vengo traiendo un increíble video, chicos Una increíble, o sea, es una tremenda locura, chicos Para la gente que no sepa, el día de hoy les vengo traiendo el primer mapa que se creó en Minecraft, chicos O sea, es una tremenda locura Miren, o sea, les voy a explicar Cada vez que nosotros creamos un mapa, el mapa se le da una siempre terminada Por ejemplo, yo en este caso creí este mapa hace unos segundos Como pueden ver, ahí dice 6 de 5 de 17 Y pues solamente le damos acá en editar A ver, esperamos un momento porque Minecraft Pocket Edition está un poco agullado Y como pueden ver, chicos, la semilla aquí es 100, o sea, 180, 44, 7, 85, 46 O sea, cada vez que tú creas un mundo le da un número Por ejemplo, ese es el número Después se le suman no sé cuántos O sea, cada vez que tú estás creando un mundo se le van aumentando los números Por eso es que también, chicos, Minecraft Pocket Edition Pues tú puedes, lo que he dicho, poner el número de la seed La cual, mucha gente conoce, por ejemplo, una seed, no sé Esta seed mentada, la cual, pues, si pones este número Pues vas a parecer una aldea Debido a que esa seed a la hora que se generó Pues la encontraron y dijeron que padre Y la compartieron y así El caso, chicos, es que el día de hoy les vengo trayendo un mapa El cual, chicos, si nosotros le vamos a necesitar Miren esto, chicos, miren esta fucking locura O sea, miren, 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 miren Esperamos un momento Y como pueden ver, chicos, en semilla Es la semilla número 0 Es la primera, chicos, la primera Ok, vamos a jugar, chicos, para que miren Como es de que está el mapa, la verdad es de que es una tremenda locura Les quiero comentar de que no olviden dejar su like, chicos Ya saben, dejen tu like, compañero, deja tu like Y pues en esta ocasión vamos a comenzar con esto Y también les quiero comentar de que no olviden Suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos Bastante épicos El día de hoy les vengo trayendo este increíble mapa, chicos Que fue el primero que se creó en Minecraft Edition Eh, según, si no estoy mal, chicos Este mapa estuvo en el tráiler Fue cuando Minecraft aún pertenecía a Notch Y este es el mapa de Notch, chicos Espero que les guste, la verdad es de que está súper genial Un stack de oro Ok, ya tenemos el stack de oro Ahora vamos a venirnos a esta zona Y supuestamente, chicos, en teoría, sí O sea, si la leyenda que yo me sé es correcta Si yo agarro esto Me vengo por aquí Y tiro el stack de oro justamente aquí, chicos Si la leyenda es correcta Esto ¡Se debería abrir! ¡Madre mía! Ok, vamos a entrar por acá Ok, 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 ok What? Ok, ok ¿Lol? What? Ok, 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 chicos Lo que tenemos que hacer ahora Es salirnos del mundo O sea O sea, ese que es una tremenda locura Como les digo Este mundo Es un mundo El cual se puede decir que es más extraño De lo normal Así que tenemos que hacer una serie de cosas Nos venimos por acá Activamos Nos vamos acá a editar, chicos Y aquí O sea, si esto Esto le sirve de perlas Para alguien que lo quiera hacer Porque, o sea Esto está súper épico Y solamente hay una oportunidad En la vida para hacer esto Ok, vamos a venirnos por acá Y aquí Vamos a darle en hacer infinito Ok, lo hacemos infinito Y le damos en jugar Ok, vamos a esperar un momento, chicos A que todo esto inicie Jugar, jugar Y pues En teoría, chicos Si eso está bien Si la teoría se cumple, chicos LOL Vamos a esperar un momento Esperamos Construyendo terreno Se genera Automáticamente, chicos En la parte del mapa Que faltaba Se genera automáticamente Por el Minecraft, chicos Wow 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 O sea Ustedes vieron anteriormente De que esto no estaba generado Debido a que era un mundo pequeño Y solamente le hacen infinito Y se genera automáticamente En Minecraft Se puede decir que es un easter egg, chicos Y esto está Totalmente Épico Así que bueno, chicos Como les llegó Espero que les haya gustado Ya saben que el link del mapa En la descripción Hagan este easter egg, chicos En Minecraft Pro Edition En el lugar que también descubran Esta Seed Más Extraña De Minecraft Pro Edition Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado Muchas gracias por ver este video Ya saben que los quiero muchísimo Se me cuidan Oh Me What Me hizo Me pestañó What the fuck Lol Tú seguí en el chat Lol Lol Es un loquillo Así que bueno, chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video